buenos días día número 16 cruzando américa de punta a punta empezamos en barro gualasca vamos por cancún méxico y son las 7 menos 10 y a las 7 sale nuestro bus he dormido literalmente dos horas y estaba a punto de quedarme dormido me he despertado hace 10 minutos suerte 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 que se nos ocurrió coger el hotel literalmente al otro lado de la estación de buses 7 minutos pero es ahí la estación a do terminal cancún creo que el bus no lo perdemos pero obviamente no va a tiempo ni a desayunar ni a comprar nada cuál es el que no encuentras que tengo prisa lo quitamos y ya está que pago a mí me lo pone belice and el 6 ya se puede pasar este es belice cuál es este no bueno a ver qué tal no pinta nada 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 mal este autobús y aquí se va el aire acondicionado no como el taller donde se supone que sale el número de asiento bueno se me ha escapado el momento exacto en el que hemos salido sigo medio no me termina de español son las 7 y 20 pero hemos salido puntuales comienza el tramo número 13 del viaje en principio 10 horas hasta la capital de belice pero mirad qué bendición el autobús está completamente vacío habrá ocho personas y ahí queda cancún estos minutos por la ventana es lo único que hemos visto de cancún qué triste queríamos llegar ayer a las siete y media pero si lo visteis hace dos días perdimos el bus que teníamos que coger tuvimos que coger unas cinco horas más tarde acabamos llegando mañana ayer o hoy a las dos de la mañana sin obviamente ni un momento para pasar por cancún pero bueno otra no será momento hay que afrontar el día de hoy porque el día de hoy es muy importante es que hoy cruzamos la cuarta frontera de la serie entraremos en el cuarto país de la serie y más importante aún se acaba la etapa de norteamérica y empieza el plan del día es muy simple y después voy a ver si recupero unas horas de sueño simplemente tenemos que coger este autobús en el que ya estamos ya lo hemos cogido con dirección a la ciudad de belice y el plan ahí será aprovechar las otros lo que quede de tarde para conocer un poquito 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 lo que sea posible la ciudad y el país buenos días por segunda persona la una quiere decir que llevamos ya seis horas aquí el autobús este hemos podido recuperar algo de sueño y estamos ya muy cerca de la frontera vamos a llegar a chetumal pero creo que justo antes se gira a la derecha y aquí está la frontera se viene es que hay alguna posibilidad que nos pongan problemas por mantener el pasaporte sellado me parece increíble que acabo de dormir cinco horas seguidas es que miraba el muy vacío son bastante cómodos los desientos la verdad que se está bien y bueno os presento mi maravilloso desayuno de hoy un croissant bueno dos croissants me comió ya uno y medio y un café es lo único que me ha dado tiempo a comprar en la tienda esa antes de pillar la autobús hay que llegar a glice ya y meterse hoy una buena comida una buena cena porque llevamos ya día y medio de alimentación nula terrible verdad que sí dos sándwiches ayer por la noche el baño de este autobús es un poquito diferente diría que es un poquito más pequeño aquí está el váter tiene una pequeña percha aquí hay papel y tienes una asa para agarrarte igual que aquí no sé si es más pequeño o está distribuido diferente pero bueno no soy muy ameada aquí me parece que nos vamos a meter en el pueblo fronterizo para bajar y subir a gente y después volvemos y ya vamos a cruzar la frontera prácticamente todo el mundo aquí en Chetumal creo que no va prácticamente nadie a Belize tal vez tal vez dos o tres personas mira ADO tiene el absoluto monopolio de todas las líneas de autobuses del sur de México y buena estación la de Chetumal tenemos 10 minutos aquí básicamente de entre todas estas opciones es lo que nos hemos ido alimentando las últimas 48 horas y si bien en el norte de México todo lo que había eran super boys en el sur de México lo que se repite todo el rato es esto delimart tenemos un sabo y por aquí también tampoco me convence pero mejor que lo que hay ahí en el delimart agua tenéis es una botelleta de agua 157 de acuerdo con tarjeta esto la lleva la botella de agua me la has cobrado también ah la puedo coger que no me hace falta el ticket que tenga buen día vamos 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 que la puedo coger ahora si lo vamos para Belize mira tenemos una dos tres cuatro cinco y seis personas en la dos y los seis tenemos pinta de turistas o sea todo vacío pero pero todos turistas hay tres mochileros jóvenes el señor este que es de eeuu y luego nosotros dos bueno hay que rellenar esto antes de entrar en Belize bueno o sea antes de la aduana para no perder tiempo ahí pues si os fijáis está todo en inglés yo creo que el idioma oficial de Belize es inglés debe ser uno de los pocos países de latinoamérica así dos y cuarto dejamos una estación de cheto para atrás y creo que ahora sí no sé si hay una para la más o ya vamos directos directos a la frontera y bueno mi primera comida mínimamente mínimamente decente en dos días tampoco es la gran cosa esto es lo mejor que lo que comió en todo el día de ayer vale estamos en la frontera mira 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 no sé si hay un banderón de méxico epiquísimo ahí estamos seis personas esto va a ser un chiste buenas buenas qué tal hola buenas tardes abelice sí abelice vamos y luego vamos al salvador al salvador regresar a méxico no ya no i'm sitting here because of that oh yeah you also don't have a stamp no i have fixed lamper accessista puede salir tantito por favor sí no les estampar o se cruzaron de llegar pero si para cruzamos la aduana por donde cruzaba todo el mundo nadie nos pidió el pasaporte por eso no les puedo sellar a la migración está o sea no había otro camino por donde pasar estamos cruzando por todo el mundo por el único paso peatonal que había muchas gracias y ahora sí el sello de salida sí que lo tenemos oficialmente estamos fuera de méxico te lo dije que íbamos a ver que podíamos tener problemas con los puntos bueno habéis visto la broma de no tener el sello de entrada a méxico al final ha tenido repercusión pero qué desastre la frontera norte de méxico qué desastre no hicimos nada ilegal sólo seguimos a la gente entramos por la aduana todo nadie nos pidió el pasaporte pero bueno 45 dólares americanos 711 pesos nos ha costado ojo muchachos técnicamente estamos ya en territorio beliceña en cualquier momento tiene que estar a mira aquí giramos luego a la derecha y aquí tenemos agua eso de ahí debe de ser todo esto vale a por el de belice ahora habéis visto que está todo en inglés mira aquí sí lo pone para que no haya confusiones bueno pues ahora sí que sí y no hemos tenido que pagar la tasa de inmigración a lo mejor es que no la vía sello de entrada de belice mira estos somos todos los que vamos en el autobús un autobús de 50 pasajeros y ninguno de nosotros es ni de belice ni de méxico todos turistas y bueno ahora sí dejamos la frontera atrás y nos adentramos legalmente en belice cuarta frontera de la serie cuarto país de la serie y oficialmente estamos en centroamérica y tengo que hacer una cosa y felice y bueno gracias a méxico también por estos seis días se han pasado volando pero han sido seis días lo que pasa es que la mitad de los seis días han sido en autobús ha sido un verdadero placer sobre todo en la ciudad de méxico seis días es no parece que ha de ser seis días tres días han sido autobús y desde aquí pues en un principio son como dos horas más y estaremos en la ciudad de méxico primeras casitas primeras calles primeros pueblos de belice un país del que no sé prácticamente nada poco investigado pero creo que va a estar interesante es un muy pequeño país y creo que es el único de toda latinoamérica donde el idioma oficial es el inglés habla inglés todo está escrito en inglés es como una pseudo colonia británica y lo vamos a investigar en el día que vamos a tener por aquí pero atentos que puede ser interesante primeras impresiones de belice por los pueblitos y casitas que estamos pasando es se ve humilde pero muy tranquilo muy tranquilo muy tranquilo muy pacífico bueno pues primera parada en belice estamos en orange world y esta es la humilde parada de autobuses de orange world a ver si podemos comprar un poco más de agua un poquito Creo que estamos entrando en Belice City muchachos, 5 menos 10 de la tarde. Vamos a tener que apurar al máximo porque no tiene pinta de que quede mucho rato. Muchas gracias. Son las 5. Hemos llegado clavados. Mira, mira, esta es la estación de autobuses de Belice. Flipas estos buses. 20 minutos caminando al hotel. Y bueno, yo creo que es una buena idea para conocer un poco el centro de esta ciudad. Está curioso el panorama. Parece que estuviéramos en Jamaica o algo así. Mira, Belice es un poquito Venecia también. Mira, ¿veis? Cualquier cosa, cualquier cosa, cualquier cosa es en inglés. Pues bueno, muchachos, aquí estamos caminando por las calles de la ciudad de Belice, de la capital de este país. Y en esa dirección, a como 15, 20 minutos, debería estar el hotel. Y por ahí está el centro, centro también de la ciudad. Hay muchas casas de madera. Uy, muchas casas de madera por aquí. En general, como infraestructura antigua, ¿sabes? Por así decirlo, no del todo o con no gran mantenimiento. Es verdad, Departamento de Policía de Belice. Esta debe de ser la bandera de la ciudad. Qué fuerte, ¿eh? Primer país centroamericano y volvemos a estar hablando en inglés. La gente de aquí te hablan en inglés. Nos queda una horita, una horita y poco de luz. Vamos a dejar las cosas al hotel y después aprovechar al máximo posible lo que quede tarde para ver un poco esta ciudad. Otro canal por aquí. Sí. Después aquí otra pintada política. Mira esto. Aquí en mitad de la ciudad. Básicamente que cuidado con este gas que es un gas tóxico. ¡Oh! Mira el agua. Toda rosa. Cebi. No me quiero caer ahí, ¿eh? Ah, y mirad las matrículas que también son curiosas. Matrículas de Belice. Y abajo pone Belice City. Primeras impresiones. Chile, ¿eh? Sí. No parking anytime. One way. Stop. Reserved parking for loans. Todo, todo, todo en inglés, ¿eh? Y llegamos a Albert Street. Creo que es una de las principales calles de la ciudad. Sí, mira. Esta es la avenida. Esta es la gran avenida de la ciudad. Ahora tenemos que ir para allí. Atlantic Bank. Primera vez en mi vida que escucho ese banco. Y al lado, Belice Bank Business Center. En esta calle lo tienes todo, ¿eh? Están los bancos, hay restaurantes, tiendas de móviles. ¡Eh! Y son negros, ¿eh? Casi todos. Yo no estoy en Jamaica, pero me da como vibe flow jamaicano este país. Algunos países de Oceanía también me recuerda. Vanuatu, por ejemplo. ¡Eh, chaval! City Hall. El ayuntamiento de la ciudad está aquí. Aquí tienes la hora y la temperatura y publicidad. Bueno, pues creo que esto es el centro, centro de la ciudad. Pero vamos a dejar las cosas, hacer el check-in y volvemos a seguir explorando. Y ojo, otro canal más. Este parece que es el El Canal. ¡Uh! Mira, mira, mira qué guapo. Las barquillas, los veleros por aquí. ¡Eh! Pero pedazo de crucero hay ahí. O sea que sí tiene turismo este país, ¿eh? Tú, pero mucha gente, ¿eh? Muy movido, agitado el centro. Mira, chaval. Esto de aquí, yo creo que es para... Como no tienen semáforos, capaz que... No sé si es solo antiguamente o se sigue haciendo en las horas punta. Se pone una persona ahí a dirigir el tráfico. Población. De Belice, 405.000 personas. El país entero. Y la ciudad de Belice, 66.000 personas. Mirad, ahí enfrente, Ministerio de la Transformación Rural. Todo escrito en inglés, obviamente. Mira, mira, mira esto. La calle de la reina. De la reina de Inglaterra, claro, tiene que ser. Este país yo creo que tiene una situación política interesante y curiosa, ¿eh? Que tenemos que investigar un poco. Empieza a apretar el calor, ¿eh? Estamos muy lejos. No, estamos ya cerca. 30 grados, pero 30 grados muy húmedos. Ya sabéis cómo es eso. La Corporación Aseguradora de Belice. Más canalillos por aquí. No parece muy limpia ese agua, ¿eh? Pero mira, esto es curioso también. Quijano & Associates Limited. El nombre de la empresa es escrito en inglés, pero Quijano. Eso es muy español. Ahí está, Golden Bay Hotel. Ahí es donde vamos a estar y creo que vamos a tener buenas vistas. Luego tenemos que hablar de Belice y de España y de Reino Unido y de Guatemala. ¡Qué ojo, eh! Estamos aquí como en un paseo marítimo que hay por aquí. A ver. A ver. Hold on. A ver. A ver. Hello. aquí, ¿entendrán español o solo inglés? Hay una mayoría que habla, quizás la mayoría de la población habla español. ¿Como el primer lenguaje o entienden español? El primer lenguaje es inglés. Así es, gracias. Runtum, muchachos. Entrad. Perchero. Una plancha, una caja fuerte. Té. Hervidora. Neverita con nada de cortesía. Un baño. Apañado. Y después, espejo. Una cama doble, otra cama doble, mesa tele, mesita. Y mirad esto. No parece muy popular el paseo, ¿eh? Tiene buena pinta, pero no parece muy... frecuentado. Porque está nublado, pero si no... Uy, que atardecer hubiéramos tenido. Ya no se ve ni bien en la cámara. Pero ahí, en un agujero que había de la nube, se veía el sol. Cambio de ropa a algo un poquito más fresco y salimos a explorar. Ir a la calle desde la habitación es un poco duro, ¿eh? Objetivo. Tenemos que conseguir dólares beliceños, dar una vueltita más antes de que se haga de noche y cenar en un buen sitio algo local. Si es que tienen algo local. Mirad, esto de aquí es el paseo. Mira el monumento que hay aquí en mitad de la rotonda. 30 aniversario de la independencia de Belice en 1981. Aquí unos cañones de guerra, obviamente. Y lo que pone por el otro lado es... Hans Mandini Bojoani Foundation Maya Roundabout. Ah, yo creo que es la fundación que financió esta rotonda. en 1981 es cuando finalmente consiguió independencia total del Reino Unido, que es quien había sido su potencia colonizadora hasta entonces. Hay que decir que por aquí, por el paseo, que corre un poquito de viento y ahora se ha ido el sol, se está... no se está mal, ¿eh? A ver muchachos, por aquí tiene que haber una cosa bastante interesante para frikis de geopolítica. ¡Ey! ¡No puede ser! La calle de Taiwán, muchachos. Y... efectivamente... Embajada de la República de China, Taiwán. ¡Boom! Y ese tiene que ser un taiwanés trabajando aquí en la embajada. Pero no tiene ni zada la bandera, si no estaría aquí. Embajada de Taiwán en Belice, chaval. O sea que Belice es uno de los 12 países del mundo que reconoce a Taiwán. Estos son los 12 países que actualmente reconocen Taiwán. Pues cada X meses desaparece uno de la lista. Pero veis, en Oceanía quedan tres, en Europa uno, en África uno. Y en América es donde más hay, Centroamérica especialmente. Hay un dato más curioso sobre Belice que lo hace aún más extraño este país. Eso sí, buen sitio tiene la embajada, eh. Y aquí enfrente está el Fort George Memorial Park. Aquí tienen un asta para una bandera, entiendo. Después aquí como un sitio para hacer espectáculos. Máquinas para hacer ejercicio. Muy chill, eh, el paseo. Muy, muy, muy tranquilo. Solo hay buenas casas aquí delante del paseo, eh. Pocas, pero las pocas que hay son buenas casas. Mira esta casa de aquí, chaval, flipas. Será una guesthouse o algo así. Pero no, veas tú. Ah, o un bar, un lounge o algo así. Y aquí es donde quería llegar. Bayron Bliss Lighthouse. El faro de Bayron Bliss. Wow. Está la tumba aquí de alguien. En memoria de Henry Edward Ernst Victor Bliss JP of Marlow in the county of Buckingham, England. Pero más allá de eso, la razón de llegar hasta aquí es que... A ver si no me caigo. ¿Veis? Belice es como la punta de este saliente de esta especie de península. Belice, la ciudad de Belice, está toda en el saliente este. Y la ciudad está dividida como en dos mitades separadas por este canal de aquí. Y este faro es la punta más al sur de esta mitad. Y allí, esas luces de allí, son como la otra mitad de la ciudad. Por aquí tenemos el típico letrero turístico de Belice. Y por ahí, un poquito más adentro, está el centro-centro. La avenida esa por la que hemos paseado antes. Por aquí tenemos el típico letrero turístico de Belice. Se están prometiendo ahí, ¿eh? Parece. Mirad el cartel que tienen aquí, el proyectazo que están anunciando. Belice City, la ciudad, eso de ahí. Todo esto donde estamos. Van a construir un pedazo de puente, carretera, autovía, hasta ese grupo de islas de ahí, ese atolón, lo que sea de ahí, y también hasta este de ahí, que tienen que estar como por ahí, en mitad. Si tanto la ciudad de Belice como las islas y la carretera están a escala real y proporción, es muy imposible. Mira, aquí estamos paseando por delante de nuestro hotel, pero continuamos de largo hacia allí, por allí, en esa parte del paseo. Está el restaurante Luca, que nos ha recomendado la recepcionista, que es un buen restaurante y con algo de opción de comida típica de aquí. Mirad esto que a mí también me parece muy curioso. Yo no sé si se aprecia en cámara, pero yo estoy bastante seguro que ahora, imagino que debe de ser marea alta, pero yo creo que el agua está un poquito por encima del nivel de la carretera y de la acera. Esta parte estaría inundada. Ojo, 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 justo, mira, mira, mira. Uy, pues por los pelos, eh. Parece que no del todo. Misma altura, pero exactamente la misma altura. Mirad aquí cómo salta y cómo está todo mojado por aquí. Y esto un día normal y corriente con el mar en calma, eh. Mirad, por aquí también en el paseo tenemos un ramada y después un casino también por aquí. Otro casino por aquí, el Tropicana. Otro restaurante bueno por aquí. Esto será un hotel. Y por aquí hay un parque que tiene bastante buena pinta, la verdad. Mira esta hierbita, chaval. Sus bancos por aquí. Aquí para espectáculos. El escenario para espectáculos por aquí. Mirad, Digi Park se llama. Y creo que Digi es la telefónica de aquí, de Belice. Tienes por aquí una heladería, aunque cerrada ahora mismo. Y después por aquí continúa el paseo y aquí tienes el agua y la luna. Y ve si hay gente, eh. Todos los banquitos están ocupados. Ese de ahí, ese de ahí. Este de aquí, ese de ahí. Mira, aquí si hay un chiringuito, un puestito de comida abierto. Después por aquí tienes apartamentos así de playa. Aquí lo que parece un bar, un lounge, un pub. Mirad, ahí está el Luca. Pero mirad esto. Hay como una mini feria por aquí. Pero eso sí, no hay ningún columpio con una persona. Montada. Hasta una noria, ay. Hostia, hostia. Pero si está lleno de beliceños. Mira, este es el lugar. Hay bastante gente, eh. Eso sí, todo el mundo habla inglés. Y después hay mucha cosa mexicana por aquí. Nachos, jalapeños. Lo típico, hamburguesas, tacos. No sé si hay comida típica beliceña, eh. O si existe eso como tal. Lo voy a preguntar a la muchacha. Pero chavales, mirad los precios. A ver, está en dólares beliceños. Dos dólares beliceños es un dólar estadounidense. O sea que todo hay que dividirlo por la mitad. Pero aún así, mirad, entrantes. Seis jalapeños, diez dólares. Quesadillas con patatas fritas, veinte dólares. Carnes, treinta y dos, treinta y dos, dieciséis. Esta es la cerveza que no la había presentado. Bellikin, traditional recipe. The beer of belice, pone ahí, la cerveza de belice. Ya se me ha calentado, es que se calienta muy rápido aquí todo. Pero está buena, me gusta. Mirad, el entrante. Sticks de mozzarella de entrante. ¿Entrante o plato principal? Mira, tiene puesta la NBA por aquí. Playoffs. Primer partido del final de la conferencia oeste. Mirad qué ensalada. La hamburguesa, bueno, es grande, pero bueno, es una hamburguesa. No es la hamburguesa más grande que he visto. Pero mirad qué ensalada. Es que normal esos precios. Todos son porciones para gozo. ¿Cómo me he terminado yo ahora? Esto ya sería una cena. Y bien sana, además. La porción de ahorita es que se ha pedido el colgado este. Ojo, que llegó el sablazo. 153 dólares beliceños. O sea, 75, 80 dólares la cena. Yo creía que habíamos salido de Estados Unidos ya. Pero se puede pagar en todos sitios, absolutamente todos sitios, tanto en dólares estadounidenses como de Belice. Exactamente. Eh, mira, acabamos de salir del restaurante y ahora ahí en ese de ahí sí que hay un par de niños jugando. Nada, a caminar 15 minutitos de vuelta al hotel y bajar un poco ese festín. Y bueno, hasta aquí el día 17. Día importante porque ha empezado otra era totalmente distinta de la serie. Ha empezado la etapa de Centroamérica. Hemos dejado atrás México y hemos entrado en Belice. Este país por el que vamos a pasar muy, muy brevemente. Nos ha dado tiempo a explorar un ratito antes de que cayera el sol. Mañana madrugaremos para explorarlo un poco más antes de tener que continuar. Y bueno, el contador de hoy queda en un nuevo tramo, 11 horas viajadas y como 550 kilómetros recorridos. Una frontera más cruzada que deja el contador total en 12 tramos, 190 horas viajadas, 12.250 kilómetros recorridos a través de 4 países. Recordad que están las membresías abiertas y que es una gran forma de apoyar este canal. A cambio tenéis acceso a mucho contenido exclusivo y actualizaciones del avance diario de la serie. Nos vemos mañana.